Y como decíamos, para dar inicio a la oratoria, vamos a invitar a que nos dirija unas palabras de Carlos, el doctor Schiaffarino, que estará abriendo entonces este acto académico con el uso de la palabra en esta ceremonia tan especial para todos ustedes. Buenas noches, señor Secretario de Deportes, doctor Alfredo Chandy, directores de carrera en el instituto, los profesores Jorge Botecara, Ariel Tío, Daniel Macías, docentes, directivos de IVA-CJ, directivos de ACJ, familiares, amigos de los egresados, señoras, señores, egresados y egresadas del Instituto Universitario de ACJ. El Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes está viviendo sus 17 años de existencia y nos hemos reunido para homenajearlos y festejar con ustedes la culminación de sus respectivas carreras, junto a sus familiares, amigos y docentes. Han alcanzado una importante meta en sus vidas y seguramente esta noche quedará imborrable en sus memorias, puesto que se suma a la alegría y emoción del momento de recibir el título el tomar conciencia que han culminado una etapa en el camino que habían programado, sorteando obstáculos con esfuerzo, con disciplina y voluntad, con alegrías y tensiones, algunas veces decepciones, conviviendo esa nueva experiencia de la vida universitaria, junto a nuevos compañeros, de los que muchos de ellos seguirán siendo, se los aseguro, los mejores amigos por el resto de sus vidas. En este largo recorrido han encontrado un equipo docente en el Instituto Universitario de la ACJ, no sólo calificado y especializado en la transmisión y enseñanzas de las necesarias destrezas para capacitarlos en el ejercicio de la profesión que eligieron, sino además dispuestos a poner especial acento en dotarlos de un rico capital en valores esenciales, continuidad de los principios defendidos y enseñados por nuestra institución fundadora, la Asociación Cristiana de Jóvenes. En suma entonces, ustedes han apostado a la formación y han culminado en la licenciatura y o la tecnicatura elegida, por lo tanto, felicitaciones, son triunfadores. Ahora bien, hablemos por un momento del mañana, del compromiso profesional. Todos vemos desde hace años ya que el tema prioritario en primera plana de todas las ediciones de prensa o orales, el tema es la educación. Por lo tanto, diríamos, es la agenda del país y casi todas las voces sostienen que nuestra educación está mal. Por cierto, no vamos a hablar de la solución, no nos corresponde, no somos capacitados, pero sí quiero que piensen en el compromiso que se contrae al obtener un título. Los expertos reconocen que en educación tenemos tres problemas. Calidad en la enseñanza, cantidad de docentes bien formados y equidad. Hoy me queda mejor dicho. En calidad preocupan los bajos niveles y porcentajes que se alcanzan en primaria y secundaria. No es el problema de ustedes. Hoy son egresados de niveles terciarios y corresponde reconocerles a ustedes, a vuestras familias y a sus colegios que han honrado la tradición del Uruguay que nos enorgulloció durante décadas en el siglo XX. El segundo problema, la escasa cantidad de habitantes con buena formación. En vuestro caso, hoy alcanzan una primera etapa. Primera etapa. Tienen un título. Pero el Uruguay necesita aumentar el porcentaje de especializados. Llámese de especialistas, magíster, doctores, etc. Pero para aproximarnos a países desarrollados y competir por trabajos de calidad, aportando innovación y creatividad. Por lo tanto, en su futuro, está a seguir creciendo a través del conocimiento. Y en este compromiso estamos todos, los profesionales. Yo, ustedes, los profesores de educación del instituto. El Uruguay los necesita, entonces, bien formados. El propio Ministerio de Educación y Cultura nos lo exige a las universidades. Y como derivación, el profesional o técnico podría, entonces, competir por trabajos calificados y bien remunerados. El tercer problema, la ineptidad. Las estadísticas son categóricas en cuanto a bajo rendimiento de niños y adolescentes en hogares carenciados. Ustedes se egresan hoy con una formación integral, con acento en distintos trayectos. Educadores, profesores de destrezas, cuidados en la salud, calidad de vida, combate al oso, combate a las elecciones. Salen con buena formación. Pero, continuando con vuestro crecimiento académico y técnico, serán en el futuro referentes, asesores, docentes de reconocida calidad. Para los más carenciados, los mejores dotados, los mejores docentes y los más comprometidos. Finalmente, permítame dirigirme por un instante a nuestros docentes del Instituto Universitario, representados en la mesa que preside, por los directores Jorge, Ariel y Daniel. Bien, dentro de unas pocas horas o semanas, me retiraré de mi cargo de decano, luego de 10 años en el mismo. Confieso que la vida me regaló estos años, compartiendo nuevamente mi tarea junto a jóvenes, estudiantes jóvenes y docentes jóvenes. Siguiendo los dictados de la misión y visión de los fundadores del Río CJ y acompañándolos, y no más que eso, en su labor docente, en las iniciativas, en la innovación y sentido de pertenencia al Instituto. A lo sumo, les puedo conceder mi modesta contribución, producto de mi experiencia de vida y 60 años de universitario, en fomentar el compañerismo, el trabajo en equipo, el crecimiento de sus carreras, así como defender, respetar y hacer respetar el valor de su trabajo. A ustedes y a todos los colaboradores del Instituto, mi agradecimiento. Y ahora sí, felicidades a todos los secretarios, apresados y suerte. Muchas gracias. Lo que acaba de comentar el doctor Echafarino hace que esta graduación, esta ceremonia, bueno, tenga además una dosis de emoción particular para todos quienes hacen en el día a día el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Muchas gracias, decano, por sus palabras, por el mensaje para los graduados y también para los docentes. Gracias. Gracias.